Dice y se escucha, hace Quiero que reeneces La alegría Que le robaste a mi corazón Mira que lo tienes Muerto en vida De tanto destrecio Que le hace tu amor Sabes que te amoro Con locura Y que de mi cielo Tú eres el sol Sabes que te amo Más que a nadie Y yo sé que nadie te ama Como yo Como olvidarte Si te llevo Siempre que mi pensamiento Si eres parte de mi vida Y de mis sueños Si supieras Cómo sufre el corazón Cómo arrancarte Si en vez de olvidarte más Te estoy queriendo Si lo dulce de tus besos Fue el relleno No le entré El antídoto a mi amor Música ¿Cómo olvidarte si te llevo siempre aquí en mi pensamiento? Si eres parte de mi vida y de mis sueños Si supieras cómo sufre el corazón ¿Cómo arrancarte si empecé a olvidarte más? Te estoy queriendo si lo dulce de tus besos fue el veneno No le entregue el antídoto a mi amor Chiquitita, la tengo que olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!